Mi nombre es Gabriela Palacio, soy de la ciudad de Loja. Cada cierto tiempo coloco algunas cámaras trampa para observar mamíferos grandes y también cuando vengo a visitar la montaña tomo algunas fotografías de aves, si encuentro reptiles, si encuentro insectos y todo esto lo subimos a una plataforma para que las personas también nos ayuden a identificar un poco las especies y lo que queremos saber es primero qué especies hay aquí en la montaña y también qué especies están en peligro de desaparecer para poder con la reforestación tener un lugar apropiado para ella. En las cámaras hemos encontrado zorros, algunas arigüeyas, ardillas, aves también, unas ranas, murciélagos, mariposas de todos los colores. Encontramos recién un insecto pequeñito, una mariquita como comúnmente le llamamos, que no había sido descrita antes en Ecuador y se creía que solo estaba en Perú y Bolivia y ahora resulta que está aquí también en Tumenuma, en la montaña sagrada. Estamos como que en el medio de dos parques nacionales. Estamos relativamente cerca al Parque Nacional Yakuri y también al Parque Nacional Podocarpus, entonces la idea es que las especies que vengan acá también sean especies que se encuentran en estos parques y se podría incluso crear corredores biológicos que permitan que todas las especies estén en constante movimiento y tengan lugares donde poder alimentarse, refugiarse y vivir tranquilos. Es interesante ver cómo en medio de un ambiente seco o un ecosistema seco podemos encontrar a lo largo de todas estas montañas las quebradas que tienen abundantes especies de flora, por ejemplo, y es importante también saber que estas especies las podemos tener en la montaña siempre y cuando también tengamos agua. Gracias a su apoyo hemos podido empezar a estudiar tanto los animales como las plantas que hay en la montaña sagrada y a futuro esperamos tener muchos animales compartiendo este ecosistema. Gracias.